Muy buena gente, pues aquí os traigo hoy un cómic poco usual en mi canal de Marvel, un cómic de las tintas ya de edición de Marvel de Luz de Panini y el cómic como tal es lo venos agente de Chile, guionizado por Mark Miller y dibujado por John Robinson Jr. Tiene 160 páginas a color y cartonés con el lomo plano, no el lomo curvo tan bueno que es, el lomo este plano salió un poco malo porque se descuelvan las páginas, pero la verdad es que yo no he tenido ningún problema. ¿Qué nos incluye aquí? Nos incluye la historia del goberno agente de S.H.I.E.L. que va justo después del goberno enemigo del estado. Bueno, en la del goberno enemigo del estado, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, ya por el título lo podéis deducir, que el goberno se enfrenta a S.H.I.E.L. y en este último ya como que sale de, la verdad es que el cómic de enemigo del estado me gustó muchísimo, romita en estado puro, comiquero, brutal, unos dibujos brutales y este le sigue la zaga. Este es como la conclusión del otro tomo, la historia completa para mí sería el anterior tomo, el goberno enemigo del estado y esta sería la conclusión agente de S.H.I.E.L. que el goberno se alíe con S.H.I.E.L. para terminar con el enemigo que le manipuló, en ese sentido. No quiero desvelar mucho la trama, pero la verdad es que el dibujo espectacular. Y nada más, esta edición la verdad es que yo creo que la podéis encontrar fácilmente, aunque ya Panini no edita en esta edición. Y yo creo que no incluye ningún extra, que incluye algún bocetillo, alguna ilustración, pero extra poquito. Pero si os gusta John Romita y si habéis cogido algún cómic de John Romita que Romita no estaba muy inspirado, esto es Romita en estado puro. Y nada más, espero que os haya gustado y un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!